Queremos dar un reconocimiento muy especial a todas las secretarias del departamento del Quindío, a las personas que están allí comprometidas. Ese compromiso que nos ha llevado a que tú y yo somos Quindío sea un tema incluyente, un tema de familia. Que de parte de todos los quindianos darles un agradecimiento muy grande a todas estas mujeres en un día como hoy, día de la secretaria.